Una obra necesita ser fiscalizada y algunos regidores así lo demuestran en el proyecto que se viene ejecutando en la plazuela La Concordia de Cartabio, así lo señala el regidor Roger Palomino. Estamos acá en la comisión de obra, bueno hemos comenzado ya a supervisar esta obra desde el inicio, bueno acá se ha visto primero la seguridad, estamos viendo sobre el mallado, sobre los carros que no pueden ingresar, ya que hay un presupuesto de mallas, de cachacos, de conos, para comenzar este trabajo creo que seguro, no solamente para los trabajadores sino para la misma población, ya que transitan niños, todo y acá hay maquinaria pesada. Y el otro que estamos verificando, lo que es el armado del concreto para las veredas, de cuántos son, de 15 centímetros, nosotros también estamos viendo también los uniformes, que tengan todos sus IP, sus lentes, sus guantes, todo, y bueno hemos llegado a un acuerdo que en estos días, en estas horas, se van a poner a trabajar para estar, como el expediente dice, y se cumpla este presupuesto. Por su parte el regidor John Jairo Chukilin manifiesta que es una preocupación el tema de la seguridad y que debe de ser cumplida. Hay un presupuesto destinado de parte de la municipalidad, esta primera etapa de la obra, la Plaza de la Concordia, y hemos podido observar que falta lo que es el tema del cercado, del perímetro donde se hace la obra, la Concordia, la empresa se ha comprometido a hacerlo el día de mañana, a terminar de cercar, porque más del primer tema es seguridad, estamos cerca de unas escuelas y tienen por aquí transitan niños, jóvenes, hasta trabajadores también de la empresa Cartabio, y para evitar algún tipo de accidente tenemos que fiscalizar y ver que se cumpla, de acuerdo a respecto técnico, este tipo de actividades. El tema de la oportunidad laboral es otro de los intereses que tienen los concejales y que habría sido puesta de manifiesto al ingeniero residente. Estuvimos conversando, nos están hablando que hay solamente cuatro personas obreras, y estamos hablando para que también entren gente calificada, pulidores, sé que hay cuatro pulidores en un tramo, entonces elige que conversara con la contratista, y también que trabajemos, yo sé que acá hay profesionales, hay albañiles de oficio, que también son pulidores, que también querrían trabajar en esta obra, y que sería tan bueno que ellos vengan y se comprometan con esta obra, que es de nuestro distrito. Y bueno, el ingeniero residente va a llegar con esta inquietud a la empresa, para que ya se lance, de repente ya se comienza a lanzar por la página la necesidad del personal de acá, como una convocatoria, sería excelente. Ante las observaciones de la subprefecta con relación al desarrollo del proyecto, el regidor Chukili manifiesta que la ejecución de este en dos etapas obedece a un tema de presupuesto. Hasta donde tenemos conocimiento, la obra va a ser hecha en dos etapas. La primera etapa es de más o menos 500.000 soles, donde contempla lo que es veredas, áreas verdes y las banquetas coloniales que se van a colocar. La segunda etapa se está presupuestando de acuerdo a la recaudación de este año. Posiblemente, Dios permita, se realice lo que es el mejoramiento del centro de la Concordia, con un alumbrado LED y también una pileta para darle vida a la plaza. Bueno, yo le recomendaría a la señora subprefecta que se empape un poquito más del tema acerca de esta obra. Es por recaudación, es una obra costosa, casi más o menos un millón, hablamos de más de un millón de soles. Y bueno, esas no se tapas, no se ha contemplado hacer ninguna sola por el tema presupuestal. Es por eso que esas no se tapas. Finalmente, el regidor Palomino sostiene que van a haber una serie de modificaciones y que hay que sostener la cordura y la satisfacción por este proyecto, invocando a la comunidad el pago de arbitrios para lograr mayor desarrollo en todo el distrito. Nosotros hemos pedido el expediente técnico, donde salen las modificaciones, donde van a ver dónde se van a colocar las bancas. Estamos reunidos por eso, estamos con el ingeniero Willi Invereso, que estamos reuniéndonos para todos los detalles de la primera etapa. Y hay que estar contentos porque este parque va a ser moderno. Y también a pedirle a la población, yo creo que el regidor nos está diciendo que esto es por el ingreso que se pagan los arbitrios y todo. Entonces, yo creo que ya la población ya tiene que comenzar a pagar para ver no solamente esta obra, porque el distrito necesita no solamente la plazuela de Cartabio, también necesita la plazuela de Chiquitoy, también creo que remodelar parques y todo, y es trabajar en conjunto con la población. Y si el pueblo se resiste o no quiere pagar sus arbitrios, vamos a seguir retrocediendo cada vez más. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.